Y la Virgen de la Begoña, patrona del municipio Nahuanahua, fue honrada con una tradicional caminata y cabalgata que unió a los ciudadanos en torno a la fe. Descubramos a continuación algunos de los milagros que se le atribuyen a esta advocación mariable. Esta actividad es conocida como Begoña Camina Contigo e inició con una misa de acción de gracias en la Capilla de la Luz. Desde allí partió a la caminata hasta el santuario de Nuestra Señora de Begoña, ubicada en la Plaza Bolívar de esa jurisdicción. Yo pertenezco a la Iglesia de la Begoña desde hace 15 años. Ella llegó de Bilbao y dijo, cuando llegó aquí a Venezuela, cuando llegó aquí a la entrada, dijo aquí estoy y aquí me quedo. Entonces esto es para nosotros la Begoña, es algo que nos hace muy felices, que amamos mucho y que acompañamos en este caminar. La alcaldesa de Nahuanahua, Ana González, estuvo acompañada de niños de diversas edades, encargados de recibir a la Santa Patrona con música, cantos y gratitud. En el transcurso de esta actividad, peligreses relataron cómo surgió su devoción a la Virgen. Mi esposo y yo no podíamos concebir de manera natural, fue el diagnóstico médico, y pues nosotros decidimos abocarnos a hacer oración y entregarnos a la Virgen de Begoña. Y concibió el milagro de que naciera Marcos, nuestro hijo, después de 7 años de oración. Yo con mis 12 años ya llevo 4 años haciendo custodia de la Virgen de la Begoña. Quise hacer custodia prácticamente fue por mi abuela Sofía, la señora que hace los vestidos de la Virgen. Desde que tengo aproximadamente 5 años, he venido a todas las cabalgatas, a veces cuando no vengo a caballo vengo caminando. ¿Qué le agradeces a la Virgen? Todo, todo. La salud y la bendición de mis hijos, que todos son sanos. De esta forma, la madre salió al encuentro con sus hijos, en el marco de las actividades por las fiestas patronales de Nuestra Señora de Begoña, que concluirán este jueves 15 de agosto. Desde Carabobo para Noticias Canali, Suelia Parra.